El portavoz de la mayoría en el Senado y presidente del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos, Carmelo Ríos, participó de un evento en Washington, D.C., donde decenas de congresistas se reunieron para delinear planes de trabajo a favor de la comunidad latina en Estados Unidos. Como parte de ese encuentro, Ríos conversó con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes Federal, Steny Hoyer, quien fue enfático al señalar que apoya la inclusión de Puerto Rico como Estado 51. De otra parte, el también congresista Paul Maryland elogió la labor de Ríos que en este año culmina su mandato como presidente del Caucus. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!